Música Bueno, sobre este piquete que tenemos aquí en el palacio, hoy fue la injusticia cometida por las autoridades de cantarle tres meses de medida de coerción al padre del niño, ya que él no tiene ninguna culpabilidad porque le hicieron su autopsia, salió que murió por ahogamiento, no tiene signos de violencia, fue un padre muy responsable con su hijo, es tan tal que si él iba a salir lo dejaba en mi casa porque no le tenía confianza a nadie con su hijo, entonces yo no entiendo cuál es la razón de que le cantaran esos tres meses de medida de coerción. Nosotros estamos aquí, todos los grupos del barrio, haciendo este piquete, pidiendo la libertad por él, de lo contrario, entonces si no le dan la libertad nos veremos obligaciones de entonces tomar otra medida más drástica que esta que estamos haciendo, el cuarto. ¿Cuál es el nombre suyo? El Ida María Vélez. Música Música Música